Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Misericordiosa sangre de Cristo, Dios mío, glorifico tu nombre y honro tu existir. Enaltezco mi espíritu hasta tu suprema presencia para que a través de la sangre de Cristo puedas proteger mi sueño cada noche y bendecir cada despertar. En este momento, cuando todo está oscuro y en silencio, aprovecho nuestra intimidad para manifestarte mi eterno agradecimiento por cada una de las maravillas que me das, asimismo por el pan de cada día, por mi salud y la de mi familia, por las bendiciones que expandes hacia mis seres queridos y por la dicha de culminar un día bajo tu voluntad. Gracias Cristo porque nunca me desamparas, jamás me dejas solo. Esta noche te pido, me inclino ante ti para suplicarme protejas con la poderosa sangre de Cristo, aleja todo espíritu maligno que osa perturbar mi sueño, protege con la sangre divina y la armadura del Evangelio, mi profundo dormir. Derrama tu sangre sobre mi Señor, limpia y purifica mis pecados para que nada ni nadie pueda interrumpir mi descansar de hoy. Espanta toda maldad, todo peligro, todo ruido, toda luz, toda molestia que pueda hacer que mi sueño se interrumpa y no logre descansar. Gracias mi Dios Todopoderoso, porque la sangre de Cristo me acompañó en todo el día, en la mañana, en la tarde y ahora en esta dulce noche. Eres el calor que abriga mis noches frías y la brisa fresca que refresca mis noches de calor, sé que tu voluntad siempre se cumple y que tienes preparado para mi despertar un nuevo día lleno de éxito, prosperidad, abundancia y mucho amor. Que la sangre poderosa de Cristo, cubra mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi sueño, mi reposo y mi despertar. Esta noche dormiré en los brazos de Jesucristo arropado con su sangre que resguarda mi sueño de todo mal. Porque como luchador incansable defenderás mi sueño, ninguna cosa indeseable se acercará a mi cama. Sagrada sangre de Cristo, contigo me acuesto y contigo me levanto, además nada nos separará, ni dañará lo placentero de sabernos juntos hasta en mis más profundos sueños. Gracias por una nueva oportunidad de acercarme más a ti y profesar tus alabanzas. Amén. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestros trabajo material y espiritual, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro, cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre Protectora de la Noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.